El telón del teatro principal volverá a subir a partir de este fin de semana tras más de año y medio de inactividad debido a la pandemia sanitaria retomando su actividad bajo el eslogan vuelve la máscara principal. La alcaldesa de la localidad Elena Maya ha sido la encargada de presentar junto al concejal de cultura y fiestas Alfredo Fernández la programación prevista hasta final de año donde tienen cabida diferentes géneros, la zarzuela, el jazz, la canción española, el flamenco, la comedia, el humor, los musicales, la danza clásica, la magia o los villancicos de cara a las fechas que se aproximan. Las entradas para asistir al teatro pueden adquirirse a través de la plataforma ticentradas.com o bien en taquilla de lunes a viernes de 9 y media a 11 o el mismo día del espectáculo una hora antes de su comienzo.